Tienes que creerme, pero no escuches a tu hermano y metes a la casa a esa mentirosa y la perdonaste a pesar de todo. Cuidado con lo que dices. Eres tú el que debe tener cuidado. Tu querida Sanem hizo lo que yo le mandé durante meses. Te espió y nos pasó la información a mi Yailin. Ya no. Ya no. Te juro que me vi obligada. ¿Te obligabas, Sanem? Anda, dile. ¿Por qué lo echaron de la asociación de fotógrafos? Por favor, Jen. Ella tiene la culpa de que te hayan expulsado. Fotografió tu trabajo y se lo mandó al hacker. ¿Es cierto, Sanem? ¡Contéstame, Sanem! Mírame. Te dije que me mires. Eso es verdad. Jan, perdóname. Fui yo. Me has decepcionado una vez más, Sanem. Y ya no quiero volver a verte nunca más. Jan. Jan, por favor. Por favor, no. Por favor. Por favor. Te lo ruego. Sanem. Sanem. Despierta, Sanem. Sanem. Estás bien. Tranquila. Ya pasó. Tuviste una pesadilla. Aquí estoy. Jan. Horrible. Se acabó. Todo fue una pesadilla. Estoy aquí, Sanem. ¿De acuerdo? Ven. Te hará bien. Te hará bien. Estás bien. Todo fue una pesadilla. Tuvisteras. Te insistir. ¿Mejor? Sí. Espera. ¿Adónde vas? Ahora vuelvo. No fue real. Solo fue una pesadilla. ¿Qué es? Te lo había comprado para tu cumpleaños. ¿Y no me lo diste por todo lo que pasó? Lo que pasó ya no importa. Es tuyo. Toma. Es hermoso, Chan. ¿Te gusta? Claro. Ese ámbar tiene una historia muy especial. ¿Te cuento? Adelante. Hace años acampé a orillas del mar Báltico. Y de repente comenzó una terrible tormenta. Comencé a buscar un lugar seguro. Y me encontré con una casa en el bosque. Una hermosa cabaña. En medio de muchos árboles. Había una pareja de ancianos viviendo allí. Llevaban tiempo jubilados y sus hijos ya se habían casado. Ya se habían ido a la gran ciudad. Les caí bien y me invitaron a entrar. Y terminé quedándome más tiempo del que pensaba. Y un día, de repente, algo pasó. El propietario sufrió un infarto, por desgracia. ¿Entonces él...? No, por suerte no estaba solo. Yo le ayudé con los primeros auxilios. Mientras su mujer llamaba a la ambulancia. Que tardó un poco en llegar. Pero aquel hombre pudo sobrevivir gracias al masaje cardíaco que le di. Cuando me fui, la mujer me dio este regalo. Al despedirse, me quiso regalar este ámbar. Cuenta la leyenda que en el fondo del mar báltico vive una diosa. Y que tiene una fortaleza hecha de ámbar. Un día se enamora de un pescador, un ser humano mortal. Y él también se enamora de ella. Por supuesto que el amor entre un mortal y una diosa es algo imposible. Así que decidieron fugarse y ocultarse. El dios del trueno los encontró. Mandó al pescador al otro lado del mundo. Y después encerró a la diosa en un castillo de ámbar. ¿Y no se volvieron a ver? A partir de ese día, la diosa empezó a llorar lágrimas de ámbar. Para que las olas se las llevaran. Y así su amante pudiera algún día encontrarla. Al dármelo, esa mujer me dijo... Tú me devolviste a mi amor. Que te traiga buena suerte. Y espero que encuentres al tuyo donde quiera que esté. A mí no me funcionó, aunque espero que a ti sí te funcione. Que logres encontrar al amor de tu vida. Muchas gracias. ¿Me lo pones? Claro que sí. Permíteme. Te lo agradezco. De nada. Bueno, me voy para que descanses. No te vayas, Jan. Quédate conmigo hasta que yo me duerma. Está bien. Me quedo. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Gracias por ver el video